A pesar de las necesidades en obra pública que registran los municipios de Tabasco, ayuntamientos han sido cerrados con las cámaras encargadas en la construcción, al tener que pagar compromisos acordados con otras empresas, acusó el presidente en la entidad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Sergio Colmontalbo. Tan solo en los primeros ocho meses de gestión de las administraciones municipales, el gremio detectó que Macuspana, Cárdenas, Huimanguillo, Nacajuca y Cunduacán no han dado apertura al conjunto de profesionales que buscan participar en la realización de obras, lo cual no solo afecta a los ciudadanos que se enfrentan al mal estado de sus comunidades, sino también a la activación económica del sector. Hasta el corte del 20 de junio de 2019, alrededor de 40 empresas afiliadas a la CEMIC son las que han ganado concursos en las licitaciones de obras. Sin embargo, la Cámara contabiliza 200 empresas agremiadas en la entidad. Detalló que en la actualidad la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción identifica que el gremio se encuentra al 8% de ocupación, lo cual podría incrementar en los próximos meses con el inicio de los trabajos de la refinería de Dos Bocas Paraíso. Aclaró que hasta los primeros seis meses del 2019 se ha registrado poca obra pública en la entidad, lo cual afecta a los constructores que durante los últimos años han abandonado sus actividades por los problemas financieros. Y es que en pasadas administraciones estatales la CEMIC contabilizaba un promedio de 400 empresarios afiliados, sin embargo la cifra se redujo al 50% en la actualidad. Los problemas en cuanto a los escasos trabajos relacionados en obra pública no solo se han presentado en las administraciones actuales, sino también en las pasadas, lo cual se relaciona con el desvío de recursos por parte de los titulares de los ayuntamientos. Con información de María José Pola para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.